Los llamados pececillos de plata son unos pequeños bichos que pueden aparecer en cualquier casa sin importar lo limpia u ordenada que ésta esté. Son llamados de esta manera debido a que poseen un poco de color gris plateado y una forma alargada con algunas antenas largas como las de grillo. Por lo general, estos insectos se esconden en espacios húmedos llenos de oscuridad. Por ello, es muy común encontrarlos en coladoras o en los baños de casa. Estos insectos se alimentan principalmente de materia orgánica, como por ejemplo almidón, restos de tejido de piel, azúcar y silicona. Estos animalitos por sí solos no representan algún problema, sin embargo, puede llegar a un punto en donde se conviertan en plaga y comiencen a invadir la comida.